Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pedro Hermanos, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el advenimiento del Día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche, y consideren que la magnimidad de Dios es nuestra salvación. Así pues, queridos hermanos, ya están ustedes avisados. Vivan en guardia para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o que fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, Tú eres Dios. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en Tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque uno viva setenta años, y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sacianos de Tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que Tus siervos vean Tu acción, y sus hijos Tu gloria. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los príncipes de los sacerdotes y escribas y los ancianos del pueblo envían algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Estos vienen y le dicen, Maestro, sabemos que eres hombre, verás, y que no te dejas influir por nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. Se lo llevaron y les dijo, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, ¿De César? Jesús les dijo, Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él.